¡Bienvenidos a Cosplay Factory! Omega 27, Fernando Zarco, Omar Barrera, Luis Bernache, Matías Quispe, Diego Ruiz, Juan Diego Salazar, Black Tape Para todos ellos, un gran saludo. Si tú también quieres que te saludemos en el próximo vídeo, encuentra la palabra oculta en este. Y ahora sí, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y... ¡empecemos! Para este tutorial necesitaremos Bolígrafo, regla y cúter Goma Eva Pistola de capadora Cola de contacto y un pincel Multiherramienta rotativa y cabezal de amolado Pintura en spray y betún de judea Cinta de carrocero Velcro Chinchetas ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer es trazar la plantilla. Para ello vamos a coger el alma de la cual queremos hacer la cartuchera y dibujaremos su contorno sobre un folio. Marcaremos desde la culata hasta el cañón y subiremos por la corredera. La zona del martillo no es necesario dibujarla. Una vez que lo tengamos marcado vamos a delinear y darle forma a la cartuchera. Para ello trazaremos una línea desde la culata hasta el cañón a 1,5 centímetros de distancia. Luego volveremos a colocar la pistola sobre la plantilla e imaginaremos la línea del contorno superior de forma de que quede estética. Ahora trasladaremos esta línea a la plantilla como se ve en el vídeo. Lo siguiente que tenemos que hacer es el costado de la cartuchera. Para ello vamos a tener en cuenta el grosor del arma. Tendremos que darle medio centímetro desde el lateral. Luego colocaremos la corredera del arma y marcaremos su ancho y por último le añadiremos medio centímetro más como se ve en el vídeo. Luego marcamos la base y el centro de este rectángulo y trazamos otra línea. Por último completamos la figura por la parte superior. Ahora plegaremos por la línea central que acabamos de marcar y luego procederemos a cortar. De esta manera tendremos una pieza completamente simétrica y con las medidas que queremos. Una vez cortada comprobaremos sobre la pistola que encaja bien. De no ser así realizaremos las modificaciones necesarias. El margen inferior, el que va desde la culata al cañón, es por donde uniremos la cartuchera. Así que asegúrate de que hay margen suficiente como para unirla sin que afecte a la forma. Y ahora que está listo vamos a pasar la plantilla a la goma eva. Marcaremos la plantilla con la ayuda de un bolígrafo. En este caso estamos utilizando goma eva de 5 milímetros. Se pueden utilizar otros materiales como el cuero o incluso forrar la goma eva con polipiel antes de cortarla. Una vez que lo tenemos marcado vamos a cortarlo con la ayuda del cúter de precisión. Una vez cortada como antes comprobaremos que encaja perfectamente en su lugar. Y en cuando estemos conformes podemos pasar a darle forma. Para ello vamos a necesitar la pistola de capadora. Aplicaremos calor por ambas caras hasta notar que la pieza se vuelve maleable. Llegados a este punto cogeremos la pistola y colocaremos la cartuchera en su posición. Presionando fuertemente para que adquiera su forma. Haremos presión en todos los recovecos. Cuanto más ajuste mejor será el agarre de la cartuchera. Si no dispones de una pistola de capadora puedes utilizar un secador de pelo de aire caliente que sea potente. Una vez que estemos conformes con la forma vamos a unirlo. Para ello trazaremos una línea a más o menos medio centímetro por los dos laterales como se ve en el vídeo. Ahora vamos a poner un poco de cola de contacto por el interior de las líneas marcadas. Para ello podemos ayudarnos de un retal de goma eva o un pincel viejo. Una vez que esté todo bien encolado dejaremos que la cola haga su efecto. Y ahora que está todo seco vamos a unirlo. Lo uniremos con mucho cuidado intentando que quede todo bien casado. Iremos desde la culata hasta el cañón. Una vez que esté todo bien unido colocaremos la pistola en su interior para asegurarnos de que encaja perfectamente. Y ahora vamos a perfilar la culata. Para lo cual vamos a utilizar la multiherramienta rotativa con un cabezal de amolado a una velocidad de 3 sobre 6. Perfilaremos bien la zona de unión y redondearemos un poco para que quede más estético. Repasaremos también todo el contorno de la cartuchera para eliminar la rectitud de la goma eva y darle un aspecto más profesional. En cuanto estemos conformes podemos pasar con el siguiente paso. Ahora vamos a colocar el cierre. Para ello primero colocamos la pistola en la cartuchera. Luego agarramos una tira de goma eva de 2 milímetros y cortamos un pedazo de al menos 2 centímetros de ancho y 18 centímetros de largo. Ahora lo colocaremos en uno de los costados de la cartuchera. Teniendo en cuenta que agarre el arma por la parte trasera de la culata. Y haremos una línea a 2 centímetros. Luego envolveremos el arma y marcaremos justo donde comienza el otro lateral de la culata. Como se ve en el vídeo. Ahora cortaremos esta pieza y haremos lo mismo con el otro lateral. Finalmente comprobaremos que ambas piezas encajan en su posición y cumplen su cometido. Ten en cuenta que estas tienen que solaparse en la parte trasera de la culata. En cuanto estemos conformes vamos a perfilar ligeramente la parte baja de cada una de las tiras. Para ello haremos un corte en ángulo en las esquinas. Como se ve en el vídeo. Ahora tenemos que cortar las tiras de velcro que funcionarán como cierre. Para ello cortaremos 2 tiras de 1 centímetro de largo y el ancho de nuestras tiras. Si no tienes velcro puedes utilizar botones de presión. Pero a mi me gusta más el velcro. Una vez cortado marcaremos su posición en las tiras y luego marcaremos la posición de las tiras en la cartuchera. Ten en cuenta que en una de las tiras la marca del velcro y de la unión con la cartuchera irá por la misma cara. Mientras que en la otra irán en caras opuestas. Y ahora si, podemos empezar con el encolado. Pondremos un poco de cola de contacto primero en las tiras. Luego en los pedazos de velcro. Y finalmente en la cartuchera. Ahora dejaremos que la cola haga su efecto. Una vez seco comenzaremos a unirlo. Empezamos con una de las tiras. Ponemos el velcro en su lugar y luego adherimos el conjunto a la cartuchera. Ahora haremos lo propio con la otra tira. Acto seguido comprobaremos que cierra perfectamente y que la pistola queda bien sujeta en su lugar. Podemos doblar la goma eva en la zona en la que está el velcro para que tenga una forma más recta y no curve tanto. Y ahora que tenemos listo esto, lo siguiente que vamos a hacer es el enganche. Aquí tienes varias opciones, como por ejemplo colocarle una pinza. En nuestro caso vamos a hacerle un enganche para colocar en el cinturón. Para ello vamos a ocupar una tira de 2 centímetros de ancho y 11 centímetros de largo. Marcaremos y doblaremos ambos extremos hacia adentro a 2 centímetros. Quedándonos un espacio para un cinturón de 7 centímetros de ancho máximo. Ahora vamos a marcar la posición de esta tira en la cartuchera. Que será más o menos centrada en la parte que coincide con la corredera. Como se ve en el vídeo. Una vez marcado procederemos a encolar. Pondremos cola de contacto en ambas piezas e intentaremos no salirnos de las líneas marcadas. Una vez que esté todo encolado dejaremos que la cola haga su efecto. Y en cuanto esté seco vamos a unirlo. Pegaremos primero un lado y luego el otro. Y presionaremos fuertemente para garantizarnos una unión sólida. Y ya tendríamos la cartuchera lista, pero vamos a darle un aspecto más realista. Para ello tenemos varias opciones. Una de ellas la comenté al inicio del vídeo y es la de forrar la pieza con polipiel. Sin embargo hay un método más económico que es la pintura. Así que vamos a pintarla. Usaremos inicialmente una pintura en spray de color marrón. Daremos una capa contundente. Primero por la cara contraria a las tiras de velcro. Y una vez esté todo bien pintado lo dejaremos secar. Una vez que esté seco daremos la vuelta a la pieza y usaremos la cinta de carrocero para cubrir las tiras de velcro. Y evitar así que se manchen y dañen con la pintura. Una vez todo bien cubierto podremos pintar. Asegúrate de pintar también las zonas internas. Una vez que esté todo bien pintado lo dejaremos secar. Ahora que está seco vamos a darle un aspecto de cuero desgastado. Usando para ello el betún de judea. Nos pondremos unos guantes para no mancharnos y lo aplicaremos con la ayuda de una servilleta. Para llegar a las zonas más inaccesibles utilizaremos un pincel fino. Iremos manchando y retirando el exceso de betún de judea de la cartuchera hasta que estemos conformes con el aspecto. Una vez que estemos a gusto lo dejaremos secar. Ahora que está seco vamos con el rebate final. En este caso voy a utilizar estas tachas para simular los remaches que sujetan la correa a la cartuchera. Lo único que tenemos que hacer es centrar las tachas en su posición y presionar fuertemente para que encajen. Y ya estaría listo y podemos dar por terminada nuestra cartuchera básica. Y bueno hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo dale a like. Si te interesa lo que hago puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon. También puedes unirte al mismo a través de la pestaña que se encuentra debajo de cada vídeo. Si tienes alguna duda deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial. Puedes seguir aprendiendo más cosas en uno de estos vídeos.